Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay quienes luchan todos los domingos, esos son los chidos, ¡santo el enmascarado de plata! Nació en Mertulá, en Singo, un 23 de septiembre, nació de muy buena mata, con el santo por nombre enmascarado de plata, héroe de carne y hueso, defensor de los buenos, que a las mujeres vampiros, hombres, lobos y enanos, es solito y son menos. Era de Nogal, era de Nogal, era de Nogal el santo, era un gran campeón, era un gran campeón, por eso luchaba tanto. Era de Nogal, era de Nogal el santo, era un gran campeón, era un gran campeón, por eso luchaba tanto. Nogal el santo, era un gran campeón, nuestraza, que era un gran campeón, ser un gran campeón, Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Ludens, la historia de México a través de la historia del deporte y el tema que nos sujeta hoy con una especie de hurracarrana, es la fabulosa lucha libre, sin duda el tema que más nos gusta y que mejor jugamos los mexicanos y pues bueno, me da mucho gusto tener en esta, ¿cómo decirlo? Lucha a 60 minutos y sin límite de caídas a Fabricio Mejía Madrid, el más querido de mis primos. Ya no digas que eres mi primo, se enojan mis primos, en mi familia no hay huervos. Tampoco se trataba de ponerte en aprietos familia. Muy bien, muy buen juego de palabras. Me da mucho gusto que estés aquí, vienes muy ad hoc, vengo con el santo aquí, la única diferencia es entre el santo y Marx, es que Marx hablaba de la lucha de clases y el santo de las clases de lucha. Es muy bueno, eso de qué tomo del capital viene. Eso viene en el capítulo 69. Ah, muy buenísimo, bueno hay que leerlo. La acumulación, se llama. La acumulación del capital. Bueno, antes de que sigamos con este programa, por supuesto nos da mucho gusto que estén con nosotros, que nos puedan acompañar a través de las siguientes líneas telefónicas y por supuesto también que lo puedan hacer a través de los métodos electrónicos. Los teléfonos 5336-2679-5484-5688. Si nos llaman del interior de la República Mexicana, 0800-002-2222. Nuestro correo electrónico es el siguiente, ludens.canal22.org.mx y ludens.2009.hotmail.com. Para bajar los textos de este programa que ya están a su disposición, www.canal22.org.mx y también tenemos, por supuesto, la dirección de noticias de este canal, www.noticias.canal22.org.mx. Con tantos puntos, ya me marié. Sí, hombre. Te quiero preguntar, ¿eres rudo o técnico? Pues fíjate que yo debería ser técnico, pero porque provengo de una familia de izquierda, que siempre, en los últimos tiempos ha sido técnica, digamos, pero no ha ganado nada. Pero cuando fue ruda, en los 70s, en las guerrillas, tampoco ganó nada, entonces yo ya no sé. Entonces no te queda más que ponerte los tirantes, ¿no? Sí, yo me pongo los tirantes y soy mejor espectador que luchador. Oye, Fabricio, a ver, ¿de cuántos rudos de la historia de México te acuerdas? No, pues hay muchísimos. ¿A quiénes podrías citar? Hay muchísimos, bueno, el gran rudo es Díaz Ordaz por la matanza de Tlatelolco. Ajá. Victoriano Huerta por la decena trágica. Probablemente estuvo lleno de rudos la independencia y la revolución. Villa era muy rudo, pero no tan rudo como Obregón. Pensé que ibas a mencionar a un rudo rudísimo por ahí, más contemporáneo, pero bueno, ¿te parece si lo piensas? Vamos a ver juntos quiénes han sido los grandes referis, los grandes rudos, los grandes técnicos de la historia de México. En este programa está dedicado a la lucha libre, capítulo número 4 de Ludens. Señores y señores, amables amigos de la República Mexicana, llegamos a la Arena Reforma, que el día de hoy tiene una entrada espectacular cuando aparece en la escena. Este que es el rudo número uno de la comarca, y aquí lo tienen ustedes, es Maximiliano de Habsburgo, con una capa que le trajeron exactamente de la lagulilla comprando el Afayuca, y por el otro lado aparece el atillado, el bien portado, el técnico para todo que fue a la escuela. Aparece el enorme benemérito de las Américas, Benito Juárez, que le dedica la lucha libre a usted. Pero los relevos australianos de la historia de México son una lucha eterna. Como no paga impuesto soñar, imaginemos muchos cuadriláteros posibles. Fernando Cortés, el celoso extremeño, vence con una de a caballo a Moctezuma II, el socoyote. Félix María Calleja, en la esquina del mal, acaba con una desnocadora a Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, técnicos del Bajío. Victoriano, el chacal Huerta, que no hace falta ubicar su esquina, aplasta con una Lane Wilson al técnico Francisco, el místico Madero, ídolo que había quitado el cinturón a Porfirio, el científico Díaz. El asombroso Tunco Obregón aplica un candado al monstruo de Ciénagas, Venustiano Carranza, y al centauro del norte, Francisco Villa. Más tarde, el Tunco perdería la máscara y la cabellera ante el dudo, rudísimo Plutarco Las Umbra Calles. El referí Ismael El Tirante Rodríguez se ve apurado a declarar un empate técnico entre Pedro el Malo y Jorge el Bueno. A pesar de los nombres, aquí no hay técnicos ni rudos. José Ramón, mascarita sagrada Fernández, mantiene un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, cara a cara, con la yedra de Chapultepec 18. Hugo, el escorpión Sánchez, contra Antonio, el linfardo Lavolpe. Dos rudos en busca de un técnico. Y en la función estelar, relevos australianos. Un debate de rudos. En esta esquina, Lupita, la Leona D'Alessio, Paquita, la del barrio, que no necesita apellido, y Chabela Vargas. Y en la otra, Emilio El Indio Fernández, José Alfredo, el jinete Jiménez, y José Refugio Cuco Sánchez. Los supuestamente técnicos, los educados en Harvard, los Chicago Boys, fueron los más rudos de todos, mataron científicamente al país. La lucha en México ha evolucionado tanto que ya se acabaron las esquinas. ¿Qué te parece, Fabricio? No, fantástico. Un técnico como Porfirio Muñoz Ledo, hablando del rudo de Salinas, que le aplicó una llave a Miguel de la Madrid para que ya no dijera nada. No hace mucho, ¿no? No hace mucho, la semana antepasada. Pero lo que sí es que ya no tenemos esquinas. ¿Ya no sabes en dónde están cada quien? No, ya se avientan, digamos, como ponían en el gráfico, desde una alberca, ¿verdad? Y todos se echan al lodo, básicamente. Sí, antes ubicabas perfectamente, este fulano juega aquí, este fulano juega aquí, pero ahora parece que están incluso intercambiando las esquinas. No, ya ves de que oyes reuniones entre Rosario Robles en Casa de Salinas, ya no hay esquinas. Sí, ya de repente dices, ya me perdí. Bueno, pero este programa se trata de conectar la historia de México a través de la historia del deporte y, por supuesto, que vamos a comenzar, como de costumbre, con el México prehispánico. Así es de que volvemos después de una pausa. Aquí está. Esta es tu máscara. Extraordinario. Un cambio drástico en mi vida de luchador. Es como si me hubieran dado un conocimiento que nadie más tiene. Sí, pero debes conservar la serenidad. Voy a enargecer al público. ¡Es la policía! Oye, ¿qué te pasa? Volvemos a Ludens dedicado a la lucha libre. ¿Sí es cierto que tú, entre rudo y técnico, eres cursi? Sí, se sabe más cursi que rudo. Me identifico mucho con ese papel. ¿Y sí es cierto que tu nombre de luchador es vestigio? Pues fíjate que yo me lo autopropiné. ¿En dónde? Como a ti te habían llamado el hallazgo de allá cuando hicimos la Olimpiada en vivo de China, pues era el vestigio. Es decir, soy un vestigio de lo que fui antes de cumplir 40 años. Vestigio cursi. Vestigio cursi. Bueno, ¿te parece bien que platiquemos sobre el asunto de la lucha en prehispania y que platiquemos sobre un personaje que, digamos, era guerrero, pero no necesariamente por la lanza fue que pasó a la historia, sino que fue un personaje que pasa justamente a formar parte de este programa y la historia de México justo por sus atribuciones en el pancracio o lo que se llamaba el pancracio en aquel entonces, cuando los españoles todavía no tocaban tierra mexicana. Antes que la lucha, el personaje. Antes que el personaje, el héroe. Y antes, el guerrero. Esta es la historia del primer luchador mexicano, anterior a la cruz, a sus santos y a sus demonios. ¡Con ustedes, Tlauicole! ¡El halcón de Tlaxcala! ¡Tlauicole! Cuando es presentado ante Moctezuma, Moctezuma, conociendo su noble clase y la gran calidad de guerrero que es, le da la libertad, pero él dice que no, que no está de acuerdo porque hay una tradición de que los guerreros deben de morir en la piedra de sacrificios. Según lo que se narra, era poderosísimo y además de que era muy fuerte, era alto. Ese guerrero tlaxcalteca tuvo tanto poder en la forma de la concepción que estaba en la tribu que fue partícipe de unos encuentros tremendos. Moctezuma le encarga a Tlauicole durante un tiempo, incluso que se haga parte de sus fuerzas armadas. Pasado algún tiempo, se decide sacrificar a Tlauicole, igual que al resto de los guerreros, se le pone sobre la piedra gladiatoria, una piedra circular, en la que era atado, tenía libertad de movimiento sobre la piedra, pero no podía ir más allá, se le brindan armas que no son tan contundentes. Si Grecia porta el gimnasio y Roma la arena, la cultura mexicana crea el calmecac, el lugar del fomento al cuerpo y a la mente. Las habilidades del gladiador mexicano incluyen el fino manejo de las armas, el escudo y las llaves. Sí, era parte de los requisitos de la vida cotidiana del guerrero tener, contar con estas habilidades, porque eran lo que iba a garantizar su supervivencia y la adquisición de prisioneros para el sacrificio ritual. El sacrificio ritual es importantísimo en las sociedades mesoamericanas, porque es lo que va a permitir alimentar a los dioses y obtener a cambio, digamos, una garantía de vida. En cada uno de los grandes calpulis en los que se dividía la Ciudad de México, encontrábamos que existía una escuela donde se preparaban los guerreros y parte de esa preparación consistía precisamente en poder tener elementos de la lucha cuerpo a cuerpo. Según algunos códices, sobre todo el vadiano, que nos enmarca que en 1427, el 3 de abril, es proclamado aquí en nuestra gran ciudad conocida en ese tiempo como la gran Tenochtitlán, un emperador famosísimo en ese tiempo porque viene a ser el fundador de la primera escuela de lucha libre. Y no solo es de lucha libre, sino realmente es una escuela guerrera que también da su instrucción para sacerdotes. Si los Juegos Romanos eran el lugar para el sacrificio de los esclavos, los cautivos en Mesoamérica se batean en las guerras rituales. Los saltos y las maromas se hacían en la plaza pública. Los alaridos eran cosa de todo, como ahora. Y nunca hay que olvidar que las guerras tenían algo deportivo, las guerras floridas. Es algo que no se entiende de la conquista. las guerras de los indígenas mexicanos no eran para matar. No quiero decir que no los mataban, los mataban después. Los mataban en los altares. O los sometían, o los sacrificaban. Entonces, ahí era un cambio tecnológico bárbaro. Entonces, eso nunca hay que olvidar. Las guerras tenían su aspecto deportivo, las guerras floridas. Eran como torneos, ¿no? Tlahuicóle venció al tiempo en dos de tres caídas. Su recuerdo es una estatua en una esquina ajena al dios de los cristianos. ¿Qué te pareció este personaje tan mitológico de prehispania? Y lo que va a llegar después, estarás de acuerdo conmigo, Fabricio, es este asunto de la moral, el melodrama prácticamente, el juicio del bien y del mal, ¿no? Es una batalla permanente. Sí, bueno, eso está desde el México prehispánico, el enfrentamiento, claro, no es tan claro porque no es moral, ¿no? Tienes colores para las direcciones y para los dioses y sus atributos que son combinados como en toda religión antigua. Cuando llega el cristianismo a Nueva España, sí ya es un asunto moral donde hay una lucha entre el bien y el mal y el bien, según dice la Biblia, triunfará. ¿Crees? No, yo no lo creo, pero eso dice la Biblia. Ya se tardó, ¿no? Digo, nos vamos tardando. Vamos a ver cómo se comportaba justamente el melodrama en Nueva España. Máscara y lucha se juntan por primera vez en la colonia. En la batalla de evangelización de las nuevas tierras, el objetivo no es domesticar el cuerpo del otro, sino su espíritu. El teatro y deporte son medios para la colectivización. Lucha sacra es la representación franciscana, la primera forma del conflicto entre el bien contra el mal. La primera idea es que el demonio se había apropiado, enseñoreado de estas tierras. Fíjate, aquí ya tendríamos de principio la presencia maligna del demonio y ellos naturalmente por designio, que además la idea también es muy interesante por designio providencial, vienen precisamente a luchar contra ese demonio. El arte dramático se superpone a los ritos sagrados indígenas en los que se debatían el orden y el caos. Visto de otra manera, en el teatro franciscano debuta la máscara como personaje. El concepto de Wey Tlama Wizzoli, que es el como de gran asombro, de gran no espectacularidad, pero sí que causa un enorme asombro. Por ejemplo, el juicio final, la primera obra teatral de América, como teatro occidental, para empezar seguramente usaban máscaras, pero además era eso justamente, era un espectáculo que tenía Wey Tlama Wizzoli. Es decir, la máscara está profundamente vinculada con eso. Los danzantes del carnaval, como los actores de las pastorelas y los autos sacramentales, son en realidad luchadores, guerreros, hombres que representan el choque de fuerzas del mundo, la tristeza y la felicidad natural, el Dios sacrificado por los hombres y la resurrección, el melodrama como acto de fe. La figura de Cristo es la que más conmueve al ser humano precisamente porque es la que se identifica con todos. Cristo tiene todos los sufrimientos y padeceres de los hombres hasta la muerte, cosa que ni Dios Padre ni Dios Espíritu Santo tienen. Entonces, la dramatización tiene que ver mucho con el sacrificio sanguinario y patético de Cristo. Estas representaciones evolucionan y conquistado el espíritu, el público pide otro tipo de emociones, exige espectacularidad. Además del melodrama, ahora grita también por diversión y en la Nueva España nace otro ingrediente que en el futuro utilizará la lucha. Se trata de la acrobacia y la maroma, el vuelo y el equilibrismo. La maroma es un acto totalmente chino, es una cuerda hecha de algún textil natural y en el que los seres humanos cruzaban equilibrándose sobre ella. Eso hoy en el circo se llama un acto de alambre, es un acto netamente de equilibrismo. Ese era originalmente el maromero. El público pide más destreza, más retos, más glorias y el hombre imita al ave y contorsiona su cuerpo y emprende el vuelo para conquistar a su gente, para dominarse a sí mismo. Es el acróbata del circo el que vive entre el suspenso y la gloria. Y utilizamos solamente, concretamente México porque no es así en el resto de América Latina, de hacer maromas a los que hacen ejercicios acrobáticos. O sea, hacer una maroma tiene que ver con hacer acrobacia de piso, equisalto, que puede ser un flip-flap, un salto mortal, adelante, atrás, en fin, todo lo que tenga que comprender la cuestión de la acrobacia. Ahora, el 60% de la composición del circo es acrobática, por lo tanto, la vinculación del circo y el deporte es tremenda. Nueva España es la primera función de los relevos australianos contra el mal. Es el demonio que todos los hombres llevamos dentro. ¿Qué interesante, no? Este asunto que incluso se va a quedar en México, me parece, en la permanencia del bien contra el mal y que lo vamos a ver incluso reflejado en los dos grandes héroes de la lucha, que es Blue Demon, el demonio, y el santo, que es el inmaculado, el técnico, el bien portado. Exacto, que lo veremos también entre Pedro Infante y Jorge Negrete y lo veremos entre María Félix y Dolores del Río, es básicamente la misma idea, lo inmaculado contra lo sucio y impuro. Y lo veríamos en Cuna de Lobos y lo veríamos prácticamente en las producciones telenovelescas que justamente mantienen, digamos, esta rivalidad de bien y mal, que me parece que es egipcia, que tiene su origen en Egipto. Las religiones del desierto de Medio Oriente son todas así. Son binomios, digamos, entre bien y mal. En el caso mexicano tenemos un solo personaje que es el bien y el mal en sí mismo, que es Carlos Salinas, que es que su máscara le ganó a su cabellera, ¿no? O sacó el demonio que llevaba adentro. Hacemos una pausa y regresamos con Don Porfirio, un rudo en verdad en cuya época comenzó justamente la lucha libre en México. ¡Santo, santo mio! ¡Santo, santo mio! Lo que hoy es la gran ciudad de México era un conglomerado de pequeños poblados y barrios cada uno con sus festividades religiosas además de las celebraciones cívicas las actividades más populares de la época fueron el circo, los toros y los globos y en Balbuena pues se daba lugar a muchos espectáculos durante buena parte del siglo XIX vino la ascensión de los globos aerostáticos el famoso Joaquín de la Cantoya y Rico era pues un, como le diríamos, globista o globonauta muy popular, muy aceptado la gente iba en multitud a ver cómo subía y bajaba el globo luego ya en el siglo XX la curiosidad en la propia Balbuena cambió del globo aerostático a ver ascensos y descensos de aeroplanos Es en estos años que se conforma la idea moderna de deporte y aparecen los deportes de conjunto como una consecuencia de la división del trabajo en el proceso industrial Para el centenario de la consumación de la independencia el centenario se celebra en 21 pues nada menos que estuvo la visita de Ignacio Sánchez Mejías a torear un mano a mano con Gaona Sánchez Mejías el famoso torero al que le cantó García Lorca por la muerte a las cinco de la tarde y bueno también las plazas de toros fueron escenario por ejemplo de óperas Había espectáculo operístico Tengo registradas representaciones de Aida que era yo creo que por su espectacularidad muy aceptada se hicieron funciones populares de Aida alguna de ellas con el mismísimo Enrico Caruso que estuvo en México, cantó a pleno pulmón Esperanza Iris contrató a Enrique Ugartechea famoso luchador una de las primeras estrellas del deporte para que la cargara mientras ella cantaba sus arias en el actual teatro de la ciudad Enrique Ugartechea Enrique Ugartechea es el equivalente de los grandes ídolos del siglo XX y XXI mexicanos Enrique Ugartechea era luchador luchador de grecorromana una lucha grecorromana un tanto distinta a la que hoy conocemos ya que era una lucha en la que se que se llevaba a cabo se realizaba sobre un ring como es la lucha profesional en la actualidad se dice que si Enrique Ugartechea hubiera participado en Juegos Olímpicos seguramente hubiera sido medallista ya que en su época le trajeron deportistas de muy alto nivel de diferentes partes del mundo y él los vencía Los teatros hospedaron a la lucha fue popular desde los años 90 del siglo XIX la practicaron extranjeros dos de los más famosos fueron Billy Clark y Rómulos quienes después de recorrer el país llegaron a la ciudad de México en 1897 ya en 1906 la lucha era admirada tanto por hombres como mujeres en 1909 la lucha tuvo un nuevo aire en el teatro fábregas donde el campeón japonés Yamato Maida con el sobrenombre de con de coma ofrecía 500 pesos a quien lo venciera y 100 a quien aguantara cuatro asaltos de cinco minutos cada uno en 1910 se celebró en el teatro principal un torneo de lucha grecorromana con 10 campeones extranjeros fue en esos años cuando se registraron los llamados desplantes estéticos del conde coma del campeón turco y del canadiense Conal todavía pasaron algunos años para que apareciera la primera máscara en el ring eran años rudos en la historia de México pero también al mismo tiempo se generaban las técnicas que dominaron al siglo XX Sí, aprovechando este final del reportaje de Guemansin yo me quedo pensando que era la época de los mamíferos de tierra la lucha a ras de lona vendría la máscara y vendría también la lucha de las aéreas la lucha aérea y el sillazo tan importante está casi tan importante como lo que la gente dice en las arenas yo recuerdo con mucha emoción todavía que sale un gordo luchador muy gordo y le empiezan a gritar sigue yendo con Doña Chole en referencia a la de los pambazos que en el caso de la política mexicana actual le podríamos decir así al secretario de Hacienda pero no nos vamos a meter Bueno, que será técnico, será rudo Bueno, imposible hablar de la máscara sin recordar a Octavio Paz y Octavio Paz se suma a esta gente que colabora en Ludenza México modela sus máscaras en pasarelas las exhibe, las presume a veces se las guarda pero siempre las lleva en el bolsillo para usarlas si la ocasión lo amerita Es un país en conflicto un país en primer lugar dividido entre dos tradiciones difícilmente compatibles por otra parte es un país muy viejo y un país muy nuevo es un país que además sufrió la influencia del liberalismo francés y del liberalismo norteamericano en el siglo XIX y es un país vecino de los Estados Unidos bueno, todo esto y además con una historia trágica una historia infortunada una historia llena de dramas y de fracasos y todo esto ha creado una conciencia colectiva diríamos insegura la máscara es la impasibilidad pero detrás de la máscara está un rostro vivo y atormentado Bueno, en el momento de morir si vamos a ir al inframundo o a Xibalba necesitamos un rostro vivo no podemos ir con el rostro de la muerte porque vamos a enfrentarnos con los dioses de la muerte entonces el ajuar funerario y la máscara funeraria son los elementos que se nos otorgan en el momento de la inhumación para poder librar esa batalla y acceder con un rostro vivo y divino al mundo celestial En Grecia todo se junta teatro, lucha y máscara parecen trillizos nacidos en un parto lejano son hijos del juego y el rito La palabra máscara viene de su origen teatral viene de la palabra prosofón que nombra precisa y explícitamente a la máscara que se pone el actor para representar a aquel que es y no es es decir, el personaje el teatro funda así el concepto de persona En México se vuelve antifaz medio oculta, medio descubre La máscara es una estructura gestual es un artilugio que sirve para para proyectar digamos un mundo interior o un estado de ánimo o un sentimiento, una emoción no es como comúnmente pensamos un instrumento para escondernos en realidad nos proyectamos a través de la máscara La máscara denuncia al tiempo que oculta y el ser un pueblo enmascarado implica esto es decir, el estar denunciando las imposturas constantes de aquí el escepticismo profundo de nuestra tradición no creemos en nadie casi hay una profunda desconfianza hay una conciencia de engaño Estamos realmente todo el tiempo enmascarados lo cual me parece que también es un tanto necesario te imaginas andar desnudo todo el tiempo sabiendo quién eres todo el tiempo La lucha libre encontró en la máscara un acompañante eterno del cuadrilátero La maravilla enmascarada es el primer rostro disfrazado de la historia del mundo Mira, esta máscara la hizo mi papá en el año de 1933 en esa época empezó a traer muchos, muchos luchadores extranjeros y entre ellos vino un luchador que se llamaba el ciclón McCain era un norteamericano de origen irlandés y le dijo oiga, señor Martínez, yo quiero una capucha y le dice mi papá ¿cómo una capucha? sí, dice una cosa que me cubra el rostro para cambiar de identidad y le dice a mi papá así como los cucuclanes no, eso me lo quitan y pierdo mi identidad una cosa que se amarre como un zapato México tiene el clóset lleno de antifaces los usa para el baile, el amor y la lucha para la envidia, la trampa y la estafa y para el éxito, la fama y la primera comunión es un país en conflicto un país en primer lugar dividido entre dos tradiciones difícilmente compatibles por otra parte es un país muy viejo y un país muy nuevo y todo esto ha creado una conciencia colectiva diríamos insegura la máscara es la impasibilidad pero detrás de la máscara está un rostro vivo y atormentado cabernarios, demonios y santos estos son los nombres que han dado vida a la galería fantástica de nuestro mitológico Pancracio la arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción en el ring luchaban los cuatro rudos ídolos de la prisión son luchadores humanos todavía son nuestros vecinos todavía a pesar de la máscara a pesar del misterio que conlleva esto siguen siendo los señores que veíamos en la cantina los que veíamos de pronto en la calle hay una familiaridad evidentemente que no es un héroe mítico es un héroe más bien humano y hay una diferencia en eso el santo va al volante para vestir con máscara y capa no necesitó cambiarse en una cabina telefónica llama a Blue Demon quien no es millonario de día y héroe de noche esta pareja no es parte de los héroes que hicieron patria pero si de los que la salvaron de momias, vampiros y miles de seres de ultratumba el santo tenía aparte de ser un ídolo era el superhéroe de los mexicanos y es hasta la fecha nuestro más grande superhéroe entonces creo que fueron muchas como una ensalada muchos ingredientes que lograron que el santo se convirtiera en este superhéroe y que su cine trascendiera tanto de ninguna manera usted emplearía esa fortuna para fines perversos es última palabra sí bueno, siento que Blue Demon a través de los años se ha mantenido en el ánimo de la gente y eso me da a mí mucho gusto y cuando se ponía la máscara cambiaba totalmente de personalidad como que era otra persona e incluso cuando él mostraba o portaba la máscara le teníamos que decir Demon no papá ¿cómo la ves? muy mal ¿por dónde se fueron? por ahí no, no, no estos son de los 10 grandes René Guajardo el solitario el santo el huracán Blue Demon el cavernario Galindo y después hay muchos pero ellos triunfaron cuando no había medios mi más grande ídolo que tuve desde que era yo chamaco era Alejandro Cruz Black Shadow siempre, siempre lo admiré y ya cuando tuve la gran oportunidad de estar arriba en un rincón era emocionante ver luchar al señor Tarzán López en ese tiempo era el icono uno de los grandes maestros que nos ha dado la lucha libre a mi juicio es el mejor rudo de la historia que fue el cavernario Galindo fue extraordinario era un hombre que con la personalidad que manejaba en ese momento sin hacer nada la gente ya lo estaba ya lo estaba agrediendo con sus movimientos de primate fue extraordinario yo creo que ídolos ídolos como tal son tres así que que movían masas porque eso es un ídolo el llevar al fanatismo casi al ser psicópata te lo voy a mencionar es el santo Blue Demon y Huracán Ramírez los demás son consentidos porque son efímeros sin embargo los héroes enmascarados no han tenido una faceta en la vida real nunca un historieta narró la vida cotidiana de Rodolfo Guzmán Alejandro Muñoz y Eduardo Bonada antes de convertirse en el santo Blue Demon y Huracán Ramírez hay luchadores que tienen la necesidad de de llamar la atención entonces muchas veces traen una máscara hasta en el saco o la dejan en el carro o la dejan en el aeropuerto abres la maleta y lo primero que aparece es una máscara como para decir este soy yo santo llamando a Blue Demon santo llamando a Blue Demon contesta Blue contesta los héroes empiezan a irse sin ellos ¿quién vendrá a salvarnos? Bueno me da mucho gusto que acompañe este repertorio de Relejos Australianos Tlatoni Carrera ¿cómo estás Tlatoni? Muy bien tú estás muy feliz ¿verdad? ¿Cómo estás Tlatoni? Yo tenía la intención de dejar que el tiempo ocurriera porque aparte estamos muy aprobados porque tenemos mucho programa por delante todavía pero sí te voy a dar pie a que te regodes a ver tú di el resultado el triplete el triplete del Barcelona ¿no me ves muy contento? no muy bien muy bien ahora lo debo reconocer bueno Tlatoni nos vas a platicar de las llaves que estoy tratando de ser técnico en la victoria muy bien nos vas a platicar de algo que le da sustancia a la lucha la mayoría de las llaves tienen un origen de la lucha grecorromana y de la lucha olímpica que por cierto no ha sido muy afortunada en México en los últimos años nuestro último representante no sé Lorenz Langowski ¿cómo le suene? si le suene muy mexicano ¿sí? ¿sí no? no tanto como Tlatoni pero sí pero bueno es que abusas todas esas hurracarranas ranas todo de lo que se acuerden la Stills o la Wilson casi todas tienen origen olímpico aunque cada luchador le ha dado su técnica y su forma y ya de ahí se va derivando la lucha como la conocemos como la sustancia de la lucha exactamente bueno vamos a ver este reportaje de Tlatoni Carrera que por supuesto las llaves están inspiradas en la lucha olímpica donde a México no le ha ido muy bien que digamos en Juegos Olímpicos solo tiene una medalla de la 51 que ha ganado así es de que las llaves que le dan sustancia a la lucha libre de las llaves que se realizan en el cuadrilátero se puede redactar un compendio fantástico en donde caben la ferretería la mecánica la botánica y desde luego la cerrajería entre los candados y la Wilson hay una quebradora en todo lo alto entre una rana y una hurracarrana puede encontrarse una enredadera al final incluso entre una tapatía y una de a caballo puede encontrarse una suástica que no ofende a los tratados internacionales contra el racismo lo irónico es que no son llaves que abren sino candados que cierran el nudo de Tarzán López me gustaba mucho porque sí lastimaba ese nudo muchos escuchadores decían es que es fácil salir del nudo y ya cuando se los aplicaba a Tarzán pues cuando una cruceta que ponía el enfermero podía romper las piernas esto es tan surrealista que Tarzán se vuelve rey de los cangrejos a mí la que me impresionó fue la que hacía Nachito Ruiz el nazi que se llamaba la suástica la de a caballo del santo el pulpo del profe y los bomberos hacen candados en la noria de Ray Mendoza hay muchísimas llaves la que está prohibida es el martinete que no se debe de aplicar cuando un referé ve que se ha aplicado un martinete y no lo impide un mes de suspensión la tapatía no es una dama de ojos grandes sino una llave que a fuerza de repetición inmortalizó a su creador Gori Guerrero y cuando el santo no usaba su convertible plateado prefería usar una de a caballo la dureza de estas llaves también hacen más pequeño el embudo de la lucha apenas 10 de cada 100 luchadores cumplirán su meta de llegar al profesionalismo los demás se quedarán en el camino con un codo o un tobillo dislocado y con un juego de llaves en la columna vertebral lo paradójico es que las llaves han cerrado definitivamente los candados y cada vez se utilizan menos los métodos para inmovilizar y llevar al toque de espaldas a los rivales ya no hay llaves dime si no hace el santo la de a caballo nadie la hace hablaban de Tarzán López de gente que agarraban una llave y se estaban ahí 20, 30 minutos 15 hasta que salieran de ello cuando salían la gente aplaudía y reconocía el esfuerzo del luchador hoy en día haces eso y te dejan solo ahí en la arena porque ha evolucionado la lucha ha dejado de ser un asunto de mamíferos y ahora es un conflicto entre aves bueno dos notitas de pie de página una el asunto que dice Atlatoni porque estamos tan felices hay que dar el resultado el Barcelona le ganó hoy dos goles a cero al Manchester United y consigue el triplete la liga la copa y Europa también y dije 51 son 55 las medallas que gana México hasta ahora en Juegos Olímpicos muy interesante reportaje Atlatoni muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias Fabricio nos vemos la próxima semana Atlatoni no es cierto mañana aquí mismo hacemos una pausa y regresamos por supuesto con los personajes de las noches en las telenovelas transformadas digamos las luchas en un asunto de permanencia voluntaria sobre todo para mujeres de las noches Bueno, ¿estás de acuerdo conmigo, Fabricio, que México es un país melodramático? Sí, por 100%, todo se nos comete en un melodrama, incluso las mesas de análisis políticos son melodramas, ¿no? Y no necesariamente los mexicanos, creo que también a los lingos se les da, ¿eh? O sea, no quiero decir con esto que el melodrama sea en absoluto peyorativo, es una descripción de México, tenemos que llevarlo siempre a un asunto bien, con Tamal, tú decías hace rato, el bien va a ganar, yo sigo diciendo que ya se tardó, ya van a ser las 12 y no da avisos, ¿no? Pero también los estadounidenses son así. Pero hay una cosa muy mexicana que se ve además en todos nuestros deportes, los deportes donde destacamos tienen que ver con el dolor y el sufrimiento, el box, el taekwondo, la caminata, ¿no? Todo tiene que ver con eso. Y hay un ingrediente interesante muy mexicano de ese melodrama, que es, nos hicieron trampa, hay un truco y nosotros debimos de haber ganado. Y entonces, con lo que eso implica, y entonces, claro, había un juez ruso que descalificaba el de la caminata, siempre hay una trampa y la trampa, resistir a la trampa, ennoblece. Sí, exactamente, el hecho de que el mal tarde o temprano va a perder, y decía yo hace rato que era una diversión o un esparcimiento para mujeres, el asunto de las telenovelas, muchos hombres las hemos visto, por supuesto, nos ha gustado, pero ahí ha quedado más que en ninguna otra esfera, a lo mejor, en la televisión mexicana, el asunto del drama en una serie de capítulos que puede ser 121, 160, digamos que la trama misma te lo va a dar, ¿no? Sí, hay unas que tenían como mil capítulos, que eran dos de la juguete. O que se han repetido, ¿no? Tres veces, ¿no? Sí, o que no las repiten, pero sientes que es el mismo capítulo. Sí, esto ya lo vi, esto ya lo vi, ¿dónde fue? Vamos a ver cómo significa la lucha libre en la telenovela mexicana. ¿Siente que después de 14 horas de trabajo la vida no vale nada? ¿Que su jefe padece una estupidez incurable? ¿Que la vida transcurre como en una película de Bergman? No se preocupe, súbase al ring de la vida, aplíquele una hurracarrana a sus demonios y después, como dijo el filósofo Tabaulipeco, quítese la máscara y póngase a bailar. Los mexicanos vemos la lucha libre, vemos las telenovelas y vemos otras manifestaciones del entretenimiento colectivo para desahogarnos, para quitarnos el demonio de encima, para echar ahí toda la violencia, toda la pasión, toda la lujuria. Y, por supuesto, esto ahí estuvo presente y ahí estará presente todavía. En la lucha libre, pues es un gran melodrama, juegan con los sentimientos de las personas y entonces por eso son tan apasionados. ¿Por qué? Porque siempre hay un bueno, hay un técnico y hay un rudo. Yo soy técnica. Allá arriba, en el encordado, siempre hay la posibilidad del cambio de bandos. La condición es que haya un rudo y un técnico, independientemente de su pasado. Bueno, yo siento que el mal no existe. Yo siento, la verdad, es de que el mal es un bien no conocido. Hay cosas que están mal hechas. Hay cosas que están mal hechas, son errores o son circunstancias que te llevan a no ir por el camino del bien. Pero el mal como tal, o sea, así como que el diablito con colita y orejitas, pues no, yo la verdad creo que no existe. Bueno contra malo, feo contra guapo, rico contra pobre, técnico contra rudo. Las dualidades pueblan nuestra historia desde el surgimiento de México Tenochtitlán y acaso antes. Pero a este melodrama lo distingue el juego del ocultamiento. El éxito de su comandante Marcos, el éxito de Broso, el éxito de muchos personajes de nuestra comedia política, radica precisamente en la figura del enmascarado. Entonces las máscaras, la unión de esas máscaras, es nuestra personalidad. Creo que el meollo es saber cuáles de esas máscaras son tu verdadera, tu verdadero yo. Y tu verdadero yo es todo lo que tú creas, siempre y cuando no engañes a nadie. En Alemania y en Japón, en Estados Unidos y en Sudamérica, las máscaras de Blue Demon y El Santo, protagonistas fundacionales de este drama, ya sustituyeron al emblema del charro mexicano. Por desgracia, abajo del ring, los técnicos nunca ganan. Allí donde opera la magia de esa pasión por el deporte que se vuelve un hecho colectivo, en donde invertimos toda una ilusión en la verificación de la aspiración a la que quisiéramos ser y que en este país estamos condenados a la decepción constante. La mayoría serían los rudos y las excepciones son los técnicos. Eso es lo que ha sucedido. No han triunfado los mejores. Ese es el amargo desenlace. ¿Cómo ves? No, bueno, doña... ¿Estás de acuerdo o no? Doña Carla Estrada dijo que el mal era un bien no conocido y entonces la maldad sería un estilo de vida. O un bien público. O un bien público. ¿No? Con lo que significa. Indemnizable incluso, ¿no? Exacto, el doble sentido de la palabra. ¿Cuál es tu telenovela favorita? Cuna de Lobos. Estamos de acuerdo, fíjate. Sí, la lograron, ¿no? Yo pensé que tú ibas a decir nada personal. No, me gustó más Cuna de Lobos. A mí también me gustó más Cuna de Lobos porque fue la primera vez que una mamá era mala. En toda la historia, digamos, del espectáculo mexicano, las mamás eran buenas o eran chistosas que fumaban puro como Sara García, que regañaban a los charros cantores. Pero esta era muy mala, tenía un parche. Exactamente, para allá iba. Catalina Crell. Esta es como una mini máscara pegada al ojo, ¿no? Una mini máscara. Va a terminar con el capítulo fabuloso de Yo no soy Braulio, soy el pequeño Edgar. Sí, que fue un gran final. Es un gran final ese. Ya estamos chochando. O a lo mejor ya estamos chochando. No, lo que sí te puedo decir es que las telenovelas de 10 años para acá son una educación no sentimental, sino en el aburrimiento. Total. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Bueno, la próxima semana vamos a platicar de clavados y lo vamos a relacionar con el estado de bienestar de México durante el siglo XX y, por supuesto, las grandes instituciones que sirvieron como el Instituto Mexicano del Seguro Social para que muchos deportistas pudieran llegar al alto rendimiento y también cómo los clavados de alguna manera dignifican a José Alfredo Jiménez con aquello de la vida no vale nada y te la puedes aventar en la plataforma de 10 metros sin problema alguno. Hay otros tipos de clavados, pero no vamos a entrar en eso, a pesar de la hora. Sí. Yo pensé que te estaba refiriendo a los malos, ya que estabas con el asunto del bien público. Ah, sí, no. No, lo vamos a dedicar a los clavados, que es una disciplina que le ha dado a México 10 medallas olímpicas y que paradójicamente encierra cosas interesantes de lo que ha significado este país durante el siglo XIX y, perdón, el siglo XX y el siglo XXI. Muchas gracias, Fabricio, por estar con nosotros. No, gracias a ti. ¿Te divertiste como yo? Me divertí bastante. Yo espero que el público también. Esperemos que así haya sido. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en Ludens, Bicentenario, con el tema de los clavados y recuerden que aquí en Canal 22 el deporte también te ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!